Dani, tío, estoy desesperado. He intentado todo y no hay manera. Tienes que echarme un cabello, ¿verdad? Gracias. Arriba los basket lovers. Ajá. Estamos ante un caso de... ¡Futbolitis! No te preocupes, amigo. Has contactado con la persona adecuada. Futbolitis. Síndrome que sufre la persona para la que solo existe el fútbol, sin dar oportunidad a otros deportes. El hordo de bebé era una monada. Al crecer su padre, aficionado al básquet, le intentó transmitir su pasión, pero el fútbol había entrado en sus venas. El padre le intentó mandar mensajes claros para que se aficionara al básquet. ¡Cúmbelo! Pero los mensajes llegaban con interferencia. Las cosas entre padre e hijo se empezaron a torcer. Y el niño creía tener una razón poderosa. ¿Pero por qué te gusta tanto el fútbol? Porque somos campeones de Europa y del mundo. ¿Un caso extremo? Esto solo lo puede solucionar alguien. ¡El mejor! Me puse en marcha para tener un encuentro con alguien especializado en este tema. Era un caso muy difícil de convertir en basquetlover. Por eso quería al mejor. Alguien serio en los trabajos. Potente. Con mucha experiencia. Un basquetlover que nunca falla en sus encargos. Aquí tienes. Este es tu objetivo. Tienes que convertir al chico de forma rápida y limpia, ¿eh? Le enseñas todos los títulos y le dejas muy claro lo que es la selección española en el mundo. No quiero fallos. ¿Alguna vez los he tenido? Tranquilo, ¿eh? Deja el impetu para el chico. El plan está en marcha. Solo hay que dejar que mi contacto haga el trabajo. Dios, no me gustaría estar en la piel de Manuel. ¿Eres Manuel? Sí. Acompáñame. ¿Así que te gusta el fútbol porque España es campeona del mundo y de Europa? Pues te voy a enseñar algo que te va a dejar con la boca abierta. La selección nacional de baloncesto es una de las mejores del mundo. Ha sido campeona del mundo en el 2006. Campeona de Europa en el 2009 y en el 2011. Seis veces subcampeones. Tres veces medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Premio Príncipe de Asturias en el 2006. Campeones de Europa en todas las categorías. Masculinas y femeninas. ¿Entonces qué? ¿Le damos una oportunidad al básquet? Dani, manos de santo. Año intentándolo. Y vienes tú en un día y lo consigues. Muchas gracias, tío. Ya soy más que el lobe. ¡Gracias!